sigan aquí en su canal de todo fotografía que tenemos más para ustedes en este vídeo les vamos a presentar la prueba realizada a los domos que se incluyen con la jaula con el modelo light house además de realizar la prueba también a los domos difusores no se vayan iniciemos he apagado la luz de la habitación voy a proceder a encender la lámpara led lo que hubo aquí la he encendido y se encuentra en el primer paso de potencia vamos a realizar las pruebas todas las pruebas en el noveno paso de potencia cabe aclarar que la lámpara se acaba de recargar está al 100% tenemos el primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo y noveno paso de potencia aquí es donde vamos a realizar todas las pruebas iniciemos con los tres difusores que se incluyen en la light house que serían estos en este momento la lámpara led lume cube se encuentra en el noveno paso de potencia y no se le ha colocado ningún filtro difusor podemos observar que la luz se concentra al centro y en las orillas encontramos sombras verticales tanto en la orilla izquierda como en la derecha vamos a colocar el primero de los tres difusores incluidos en la light house que sería este el de 810 lo voy a colocar como ustedes pueden ver definitivamente la luz se empareja las sombras que veíamos en los lados derecho como izquierdo se han atenuado casi hasta desaparecer voy a retirar este filtro voy a retirar este filtro y voy a colocar el siguiente que sería este el de 811 recordemos que cada filtro permite el paso de luz en diferente intensidad aquí ya está colocado el filtro nuevamente vemos una gran diferencia al utilizar la lámpara sin y con filtro voy a retirar este filtro y colocaré el último de los tres filtros incluidos en la light house el de 812 procedo a colocarlo procedo a colocarlo como ustedes pueden ver hay una gran diferencia hay una gran diferencia al utilizar estos filtros difusores retiro retiro ahora el filtro retiro ahora el filtro damos por terminada la prueba a los difusores que se incluyen con la jaula con la light house iniciamos ahora la prueba a los difusores en forma de bulbo en este momento la lámpara led no tiene ningún difusor podemos observar las sombras negras verticales que encontramos a los extremos vamos a colocar el primero de los cuatro difusores que es el D1 que permite el 95% del paso de luz procedo a colocarlo aquí como permite el 95% del paso de luz aún se siguen viendo un poco las sombras verticales a los extremos se atenuaron sin embargo siguen en este difusor que permite el 95% de paso de luz voy a retirar este domo y colocaré el siguiente el D2 que permite el paso de luz en un 75% punto procedo a colocarlo ya está colocado definitivamente las sombras verticales a los extremos se atenuaron casi hasta desaparecer. Recordemos que este segundo domo permite el paso de luz en un 76%. Lo voy a retirar. Y ahora colocaré el tercer domo, que es el D3. Permite el paso de luz en un 56%. Voy a proceder a colocarlo. Aquí podemos observar que las sombras verticales a los extremos ya prácticamente desaparecieron. La luz que emana la pequeña lámpara LED está correctamente difuminada gracias a estos domos. Voy a retirarlo. Y por último voy a colocar el cuarto domo, que es el D4, el cual permite únicamente el paso de luz en un 20%. Procedo a colocarlo. Definitivamente podemos observar cómo estos accesorios, en este caso domos difusores, son de gran ayuda para obtener una mejor calidad en la iluminación en nuestras domas. Su canal de toda fotografía en esta ocasión realizó algunas pruebas a accesorios de la marca LUMQ. En esta ocasión fueron a filtros difusores. Recuerden, todo lo que manejamos son de excelente calidad, marcas reconocidas a nivel internacional y las tenemos para entrega o envío inmediato. Mándanos un WhatsApp, los teléfonos al inicio de cada video, te enviamos los artículos hoy mismo. Nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.